¡Aleluya! El que no podía caminar Y el que se sanó quiere dar su testimonio Puede pasar Unos, dos, tres personas Aquí viene uno Su nombre Pastor Víctor Miércoles 21 de junio de 2023 ¿Ya sanó? Igual un testimonio de mi hija Anoche, dos de la mañana Lo agarró un cólico fuerte Y lo puse a orar Y el Señor Jesucristo lo sanó Y ya está sana Un aplauso para el Señor Jesús Damos gracias por su testimonio Para la gloria Su nombre Walter Y ahora si yo saliera Que le dice a Pedro Estaba cosecha Hoy día miércoles 21 de junio de 2023 ¿Ya sanó? Sí, Pastor Quería dar un testimonio de mi hijo Que hace 15 días Estuvo en el colegio Y le picó un animal en su codo Entonces después se la comenzó a infectar Todo su brazo se le había hinchado Se le hinchó Y estaba preocupado Porque le hice un huequito Y le salía bastante Pus con sangre negra ¿No? Entonces yo hice un voto Pastor Le he hecho un voto Y oramos Y la semana pasada No, esta semana Oramos el día lunes Y cuando nos levantamos Mi hijo ya le había bajado Y ahorita está sano y curado Ya no tiene Está sano y curado No tiene nada Ahí está una cicatriz Pero ya no hay nada No hay nada, Pastor Niño ¿Cómo se llama? Josué ¿Es así? ¿Tu brazo quedó enfermo? Sí ¿Te olía? Sí, mucho ¿Tú eres brigadier, no? Sí ¿Ah? Sí Dios no respeta ni a los brigadieres, oyente ¿Y ahora está sano? Sano Sí ¿Quién te está sano? El Señor Jesús El Señor Jesucristo Damos gracias, Pastor Su testimonio para la gloria Y la oración de Jesús El diablo es diablo ¿Su nombre? Miriam Yauza Miriam La graciosa de aquí En la iglesia Ape de la otra cosecha El día miércoles 21 de Junio del B23 ¿Ya sanó? Hace tres meses Tuve a mi bebé Y se me quedó la placenta Por dos horas ¿Se enfermó de la placenta? Se me quedó la placenta No bajaba ¿Qué hizo usted? Este, no bajaba Me iban a sacar de emergencia Al hospital Y mis familiares Se pusieron a orar Hicieron votos Yo ya había perdido Empecé a ver borroso En mi mente Hice un voto Y prometí dar mi testimonio Me dieron agua orada Así caliente Y no pasó ni cinco minutos Salió la placenta Ya después de dos horas Salió la placenta Gracias Milagros Aplausos Aplausos para el Señor Jesús Damos gracias Por su testimonio Para la gloria En la hora de Jesús Su nombre María Y ahora si yo salí aquí La iglesia Pentecostal Consecho Hoy día Miércoles 21 de junio Pastor El día lunes Viene con una picazón De las vistas Que me picaban Bastante Las vistas Y el brazo Que me dolía El brazo Derecho Me dolía Y me punzaba Parecía que tenía aguja Y ahorita Ya que he venido Ya estoy sana Ya está sana Ya no duele nada Milagros a Dios En la iglesia Pentecostal Consecho ¿De dónde viene? De Montsepum Gracias Por su testimonio Para la gloria Y la bendición Su nombre Pastor Venido a agradecer A mi Dios Que mi chacrita No me daba Mi chacrita Y he sacado mi voto Y venía a quedar bien Con mi voto ¿Te siembra? Sí Y no daba su chacra Sí Entonces me ha dado Este año Te sembró En el nombre de Jesús Hizo su voto ¿Y cómo está ahora? Está tranquilo Me ha dado bastante Como a ti También En abundancia Antes no le daba No le daba Antes que conozca La iglesia La cosecha Antes que haga un voto Con Dios Y ore No le daba casi Y después que conoció Al señor Jesucristo En la iglesia Pentecostal Con la cosecha Sembró Y oró a Dios Para que Dios le dé Mi voto Y hoy venía A cumplir con mi voto Dios le dio abundantemente Y también mi hijita Salió embarazadita Y los doctores me decían Que no Que no iba a dar luz bien Que mejor para internarlo Pero gracias a Dios Se saca mi voto Y tranquilita La guarda mi hijita Sin cesárea Sí Milagro de Dios Damos gracias por su testimonio Para la gloria Milagro de Dios Milagro de Sanidad Liberación Y usted sabiendo eso Se puso a orar Mal, mal Muda, muda Se quedaron Y el oré por celular Esa no hora Está tranquila De hoy Gracias a Dios Por celular Le hizo una oración Y el dengue Y el dengue Y el dengue desapareció Milagro de Dios Tranquilo Milagro de la cabeza Mi cintura Desde el lunes El diablo se va para abajo Que ayer Hoy día Hoy día miércoles Seguir viniendo A los caminos De la cabeza Y la espalda Que me dolía Y cansancio Ya salió Ya Voy sano y curado ¿Ahorita ya no duele? Ya no La primera oración Usted no recibió No Después le hicieron Otra oración Los hombres de Dios Que estaban por ahí Y ahí ya Vio que ya no hay nada Ya no Ya no tengo dolencia ¿Quién le sanó? Señor Jesús ¿Y qué iglesia? Le doy una cosecha ¿Primera vez viene Y ya ha venido? Primera vez ¿Primera vez? ¿Se va sano y curado? No Nada raro Que le ha querido dar el dengue Pero ya no te va a dar el dengue Porque ya fuiste sanado Y curado ¿De dónde viene? De Morrope Gracias por su testimonio Para la gloria Y la gracia de Jesús Desde Morrope Dientes Atención Morrope Los milagros Se acontece Y le dice Apente costar a cosecha Gloria al Señor Aleluya Libre 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 Me hizo el Señor Para alabarle Para adorarle Libre Me hizo el Señor Amén Y aquí hay campaña Ayuda el día viernes A partir de las 7 de la mañana Ayuda la tarde Y domingo también Hay unos 7 de la mañana Y la tarde Mañana jueves Hay culto 8 de la mañana Y una de la tarde Sábado también culto 8 de la mañana Y una de la tarde También visítenos en Juanfana Y tenemos 3 cultos Todos los días 7 de la mañana 11 de la mañana Y 2 de la tarde Y todos los días Hay milagros Por supuesto Todos los días hay milagros Visite las iglesias Pentecostal a cosecha No solamente aquí No solamente en Juanfana En todas las iglesias Pentecostal a cosecha Hay milagros Aleluya Que me ven Esto debe ser una noticia mundial Y por qué no es mundial Porque el mundo entero Está bajo el balino Y el balino No quiere que usted Que la gente se entere Que esto acá Está maravilla Si no Esto sería noticia De primera plana En los periódicos Pero es que Los del periódico También está bajo el demonio Y el demonio No lo deja pues Informar Lo que debe informar Esto lo debe informar En todo el mundo ¿Quién me va? No le informa Pero yo le informo Porque cada mañana También salimos En todo el mundo Por medio de las redes sociales Vamos a presentar